Hola, soy Camilo Marán, estudio Ingeniería en Energía en la Universidad Nacional de San Martín y soy becaria de la Fundación YPF desde el año 2020. Y creo que es una experiencia increíble poder estar acá. Invito a todos los que quieran estudiar carreras vinculadas a la energía y la ingeniería que se anoten en las becas de Fundación YPF, porque es una oportunidad realmente increíble y única. Fundación YPF